La Semana Santa ha concluido y ahora los sitios de playa en Tabasco lucen más vacíos en la afluencia de personas, aunque en cuanto a basura, algunas quedaron atiburradas. Y es que un usuario en redes sociales de nombre Axel Aldecoa compartió unas fotografías de cómo quedó la playa Pico de Oro tras los pasados días de azueto. En las imágenes se observa que a pesar de haber contenedores que servían como botes de basura, en el área hay desde desechables hasta bolsas, botellas de cerveza y latas. Además, el joven acompañó su publicación con el texto. Lamentablemente falta educación ambiental en algunas personas que ni siquiera recogen sus residuos después de disfrutar un momento agradable. No todos son así, pero queda más que claro que existen muchos que no les importa cuidar y preservar el medio ambiente. Se lee en su publicación. De igual forma, en otras imágenes que publicó se observa que a orillas del mar y a expensas de que puedan ser llevados por el agua, también fueron abandonadas cajas de productos como cerveza, botellas de plástico y hasta hojas de palma que fueron cortadas.